Intento de atraco en una sucursal de Banesto en la calle de Santa Ingracia de Madrid. El vigilante de seguridad del banco ha impedido que el presunto ladrón huyera con botín alguno. El hombre entró en la oficina alrededor de las once y media de la mañana armado con una pistola. El vigilante le hizo frente y en el forcejeo el presunto atracador le golpeó en la cabeza, aunque inmediatamente después el delincuente huyó a la carrera. Tras alertar a la policía, una unidad del SAMUR acudió al lugar y trasladó al vigilante a una mutua para que le dieran algunos puntos de sutura en la cabeza, aunque la herida no revise gravedad. El grupo de atracos de la Jefatura de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación. Gracias.